Virgo, en este instante te sale la Carta del Mundo y la Carta del Mundo es una invitación a abrirte a nuevos temas. Para Virgo, esta energía de los próximos 21 días es conectar con diferentes grupos, culturas, aprendizajes y esas cosas que habías como querido aprender que no están en tu rutina diaria. La unión con personas en el aquí y en el ahora, es decir, que no tienen nada que ver con el pasado, te va a hacer sentir como seguro, como con ganas de verdad de tomar una buena y nueva aventura. Estos próximos 21 días o tres semanas, si eres del signo de Virgo, te trae como un toque de suerte para realizar como actividades, cursos, talleres, trabajos y proyectos grupales con grandes beneficios. Si puedes tener todo este tiempo, quizás un splash de mandarina o una pirita sería excelente, porque para Virgo esto es como la conciencia de que el elemento tierra está presente, que te deja dinero, que te trae buena suerte, por supuesto que sí, así que atrévete.